Hola gente, estamos en un nuevo vídeo, esta vez de ma, 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 Minecraft. Y amigos, sí, aquí estamos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento. No es broma gente, XD, venga, ahora sí. Estamos aquí, si habéis visto ya el título es porque Venimos a visitar El Nether o el End No me acuerdo como se llamaba Aquí Pero primero Quería comunicaros de una cosa Esta es la nueva Esquina oficial de Minecraft De La tienda De toda la tierra No se que digo Pero bueno, esta es la tienda oficial de NoJ77 De la tienda oficial, pero que digo Esta es la skin Oficial de NoJ77 No es como mi perro Que estaba ahí en la imagen Pero algo es algo Like para jugar más Más cosas, el primero que comento Como siempre se lleva un corazón Y vamos con el vídeo Vale gente Vamos a visitar el Nether Dios que mareo Perfecto Se lleva Pedazo like Y corazón Aunque no comente el primero Se lleva Un like Y corazón El que me explique esto ¿Por qué hay Uno, dos, tres Y cuatro Espérate que muestre el cuatro Hay Uno, dos, tres Y cuatro Portales del Nether No lo entiendo No lo entiendo Vamos a poner un poquito De dificultad Ahí Perfecto Para poder ver Si tenemos suerte Podemos ver un mob De estos que saltan Son raros como el slime Creo O cosas raras Porque no se ven mucho En este modo de Minecraft Por cierto Este Minecraft es gratis Eso era uno de los que he dicho De slime No puede ser Ostras Que si Eh tu pringao Eh tu Si tu Eh Marguela Que a por mi Me ha salvado El slime Me hace raro Toma Le he disparado No Déjame Tengo que huir de aquí Como me toque Eso me revienta Medio cola Medio cola Me lo aspiro Y aquí aparece otro Que happy Me acaba de Madre mía Maca Madre mía Madre 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 Mía Me ha rozado el pelo Me ha hecho un nuevo corte de pelo Tan bonito Vale Hasta aquí el vídeo de hoy Like Para más vídeos Dale a la campanita Y Gracias Por seguirme Como siempre Repito El primero que comete Sería el comentario También el que Me Me diga La respuesta Y Si nadie la sabe Pues El próximo vídeo Os diré cuál era Si la sé Claro Para ese día Hasta la próxima Dios Adiós Vamos a ver Les Abone Los